Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Sí. Bueno, bueno, déjenme ver, creo que ya estamos en línea. Creo, creo que ya estamos en línea, permítanme. Bueno, una disculpa si están escuchando esto, está tardando un poco más de lo normal. Creo, creo que ya estamos en línea, permítanme. Ok. Ya estamos, muy buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer que el día de hoy me reciban en su casa, me reciban desde sus celulares, desde sus computadoras. Muy buenas noches, estamos, son 8.35, exactamente una disculpa. Se me atrasó un poquito el stream. Estaba subiendo por ahí el, por ahí el archivo a nuestro grupo de Facebook. Si tú no te has unido todavía, te invito a que te unas. Es... Ilustream con Iván Gallegos, por favor, búsquenlo. Tengo por ahí el archivo, el Photoshop. Por favor, te invito a que lo descargues. Descárgalo, por favor. Descárgalo y siéntete libre de trabajar este día, esta noche, esta noche conmigo. Les ofrezco una disculpa a las personas que estuvieron en el stream pasado. Repetí 358.000 veces este. Estoy intentando esta noche no hacerlo tanto. Por favor, escríbeme, escríbeme. Hazme saber que estás presente esta noche. Hazme saber que llego hasta tu computadora, tu celular, tu tablet. Por favor, en el grupo Ilustream. Por favor, si tienes este por ahí en el... Si me tienes de contacto en el Facebook, mándame un inbox. Te repito, mi Twitter es arroba Ivana Biopixel. Por ahí en el mismo... En la misma página de Twitch, está el enlace hacia... Hacia mi YouTube, perdón. Y hacia mi Vihans. Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidos. Tenemos cuatro personas que me están viendo ahorita. Vamos a esperarnos un poco más. Mientras tanto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar enviando unos pequeños saludos. Unos pequeños saludos. Voy a estar intentando, antes de llegar a los saludos, voy a estar intentando subir esto al YouTube. Este, lamentablemente, nunca había streameado, perdón. Nunca había estado por ahí en Twitch. Así es que descubrí que tenemos la duración de aproximadamente una semana. Voy a intentar estar descargando este contenido a YouTube. Espero... Más de 15 minutos. Muy bien, vamos a pasar a los saludos. Un saludo por... Al señor Rafa Uribe Arispe, al gran Mario Lara, a Oscar García, Iván García, al buen Sammy Estrada, al buen Agustín Lamona, Fer el Pollo, Luis Arturo Lozano, el Huicho, el gran Jairo, mi carnal Luisito Gallegos, Víctor Ernesto, al máster de máster, el Jaime Ojeda, un serígrafo muy, muy, muy cabrón. A mi señora esposa, primera dama, Miriam Jauregui, al buen Frijol Mendoza, el Eduardo Laiola, al Artón Alejandro Rodríguez, Rodríguez, perdón, a mi hermano Rubén Darío, al buen Pugis, al Felipe Carranza, al César Torres de Nacha Seca, un grupazo, Alicia Oliva, una gran fotógrafa, Rodrigo Figueroa, al Juan Torres, alias El Navor, Miguel Ramírez, Alonso Máster, César Chaparro, Mario Carlos, Claudio Hinojosa, Pimentel, Adsen Ars, Luis Aguilar, Miu Cat, Miriam Alejandra Romero, Mayeric, Marmel, Ignacio Loza, Jorge Fabricio, Roderico del Pino Ángel, Ricky Chom, Itzel Zamudio, Alzul Progresivo, y al primo Fito. Muy bien, estamos haciendo un poco de tiempo, un poco de tiempo para que se nos unan un poco más de personas, por favor, estoy recibiendo tus comentarios vía Facebook, por aquí Itzel Zamudio se está pidiendo unir por aquí al grupo. Muy bien, Itzel, estamos para servirte, vamos a añadirte, por favor, compartan esta liga con sus amigos y no se olviden de compartir lo que ustedes han aprendido. Bueno, los invito a descargar el archivo, el archivo en PSD, se llama Changokei, está en la misma, en el mismo grupo, Itzel, está por ahí en el grupo, dice Changokei PSD. Muy bien, vamos a iniciar, vamos por comentarios de ustedes, vamos a hacerlo esto un poquito más rápido, nos quedamos ilustrando este chango, no habíamos podido ponerle color. Por favor, lamentablemente no hay stream sin fail, parte del fail me puse un poco nervioso y ya no supe qué hacer. Muy bien, dejé el tema sobre la mesa del valor de línea, vamos a explicarle un poco más sobre el valor de línea antes de pasar al coloreado. Nuevamente, nuevamente los invito a que me dejen su comentario, a que me dejen sus saludos y por favor, descarguen, siéntanse libres, libres de descargar el archivo. Al señor Ricky Chum, que ya lo descargó, por favor, trabajen conmigo. Muy bien, un tema que se nos quedó en el tintero, el martes pasado fue el valor de línea, lo repetí, lo repetí, lo repetí y jamás concreté lo que es el valor de línea y algunos pequeños trucos que tengo yo, que quiero compartir con ustedes. Bueno, esta imagen que ustedes están viendo es un trabajo para una playera, para una serigrafía de una marca, Buena Onda, Urban Street. Más bien en la tienda, perdón, la marca se llama Mala Vida, de mis grandes amigos, el Sammy, el Artón, un saludo. Bueno, yo estoy trabajando este monstruito, este monstruito skate, ahorita tengo solo dos tintas, pero para lograr el efecto que tenemos aquí, la profundidad, normalmente yo me, yo me con, este, perdón por el este, yo me valgo de algunos pequeños trucos, como lo son, este, si ustedes alcanzan a observar, tenemos alrededor de cuatro, cuatro líneas diferentes, me refiero al grosor. La parte, la parte exterior de, de, de este, de esta ilustración es un poco más gruesa, déjenme lo señalo para que me entiendan un poco más. Esta parte, si ustedes se fijan, es más gruesa, más gruesa que el resto, el resto de, de la ilustración. Por ejemplo, si ustedes alcanzan a ver por aquí el, el detalle de, de, del pelo, es mucho más grueso. Normalmente, me gusta a mí definir muy bien los trazados. Normalmente, mi última, mi última capa en, en color negro es un trazado grueso. Si no han visto mi, mi video que acabé de subir por allá a YouTube, se los dejo por ahí la, en la descripción. Visiten mi canal, ahí en la misma descripción de, de Twitch. Bueno, muy bien, seguimos. Si ustedes se fijan, tenemos un grosor, tenemos otro grosor, tenemos otro grosor, tenemos otro grosor. Tenemos cuatro grosores, me gusta trabajar sobre cuatro grosores. No más porque a veces es más complicado, sobre todo para, para serigrafía. Espero que el, que el, que el buen Rulo, el buen, el buen Rino, un saludo. Si está viendo esto Rulo, te deje una muy buena chamba, échale ganas. Bueno, muy bien, vamos a, sobre este ejemplo. Aquí tenemos por aquí un pequeño, no sé si fantasmitas y figura geométrica. Está, está, está trabajada sobre, sobre líneas, líneas completamente rectas, líneas completamente rectas, no tiene nada de especial. Vamos a trabajar un poco más el, el valor de línea. Por ahí los, el, el, el grupo de los Mockerfockers, un, un chavo, no, no recuerdo su nombre, me preguntaba mucho, eh, si yo trabajaba sobre contornos, si yo trabajaba sobre líneas. Ojo chavo, si me estás escuchando, discúlpame, no me acuerdo tu nombre. Eh, esos son algunos pequeños trucos que yo, yo utilizo. Estoy trabajando bajo la plataforma CS4 para los, los nuevos, para las personas que no me habían acompañado. Eh, aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a, a seccionar dos dibujos. Vamos a pasarlo este, a otra capa. Vamos a trabajar el del lado derecho con un poco de valor de línea para ver un poco la, la diferencia. Bueno, aquí tenemos un, un valor de trazo de cinco puntos. Me gusta, lo voy a subir, le voy a poner trazo exterior. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar expandir, para que las líneas me las convierta a contornos, los trazos, perdón. Muy bien, con la letra A voy a seleccionar por aquí algunos nodos. Y lo único que voy a hacer, va a ser moverlos un poquito hacia, hacia la izquierda, del, del otro lado, de la misma manera. ¿Qué es lo que sucede? A partir de aquí, con dos movimientos muy sencillos, mi ilustración se está viendo más interesante. Esto es algo, ojo chavos, para los, para aquellos que van empezando. Entre más trabajen su boceto a lápiz, entre, entre más piensen trabajar con valor de línea, entre más, este, lo piensen de esta manera. Sus resultados finales se van a ver beneficiados, se van a ver completamente beneficiados, porque ustedes están trabajando ya sobre, están ilustrando, perdón. Sobre, sobre, sobre una idea más, más clara, más clara de, de lo que ustedes, este, van a querer. Bueno, aquí estoy eliminando yo algunos pequeños nodos. Realmente se ve bastante bien, podemos mejorarlo mucho. Está demasiado recto el trazo, vamos a darle unas pequeñas curvaturas para que nos dé una, una sensación más orgánica, más orgánica sobre, sobre ya lo que estamos trabajando. Bueno, chavos, no escatimen, por favor, el tiempo que ustedes puedan, puedan, puedan utilizar en este tipo de, 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 de trabajos, en este tipo de, en este paso. Que para mí es el, uno de los pasos primordiales, lo que le da la, la suavidad, lo que le da la, la naturalidad, lo que le da la, la soltura, la soltura completamente a, a tu trazo. Bueno, entonces, seguimos trabajando un poco sobre, sobre nuestro, nuestro contorno. Aquí estamos intentando hacer algo muy rápido, les pido una disculpa, vamos a, a darle un poco más de velocidad a este, a este tema, para ya pasarnos por ahí al, al tema de, del color. Por favor, muy bien, vamos a trabajar un ojo y una ceja, ya para dar por concluido este tema, por favor, todas las dudas que tengan, hágamela saber. Por ahí está mi, creamos, cree por ahí un, un grupo en Facebook. Por favor, si tú no estás todavía en el grupo, únete por favor, es Ilustream, con Iván Gallegos. Bueno, vamos a darle. Selecciono los, las dos elipses y los, los este, perdón, perdón por el este, estoy intentando eliminarlo. Bueno, vamos a, vamos a expandir los, los contornos que tenemos aquí. Objeto, vamos a expandir. Ok. Muy bien, vamos a, sustraer por aquí el, por aquí el, el círculo pasado. El círculo anterior, perdón, bueno, el círculo. Bueno, muy bien, como les comentaba yo en el, en el, en el stream anterior, en el stream anterior, perdón, no me gustaba trabajar bajo líneas muy, muy geométricas. Se me, se me afigura que pierde un poquito de, de personalidad en el, en el, en el, en el trazo. Muy bien, vamos a ver qué está pasando por aquí. Ok. Me gusta eliminar algunos pequeños nodos y darle estos toquecitos. Estos pequeños toques hacen que, que su trabajo, que su trabajo se distinga de los demás, que no parezca como que les dio infinita flojera dar, dar, este, hacer un, un elipse, que nada más hicieron un elipse y vámonos rencos. Bueno, yo aquí modifique algunos nodos, si ustedes se fijaron, eliminé los, los nodos de las esquinas. Soy, eh, un poquito, impaciente. Me gusta trabajar con los menos nodos posibles. Siento que adquiere más, más naturalidad el trazo, un, una curva muy, muy, muy rica, eh, muy definida. Bueno, entonces estamos ya por aquí modificando algunos, algunos pequeños nodos. Estamos dando un poquito más de orgánico, orgánico a las formas. Estamos intentando, eh, como se puede decir, estamos intentando darle un poquito más de, de carácter, carácter a estas líneas que no parezca como, como si salieron de, de su, por ahí de su ratón flojo. Muy bien, si ustedes se fijan la diferencia que tenemos del ojo izquierdo al ojo derecho, eh, es muy, muy variada. Tenemos, eh, más, este, plasticidad, más elasticidad en, en las líneas. Muy bien, vamos a trabajar por aquí con la ceja. Ojo, este es un truco que a mí me gusta utilizar mucho. Por ejemplo, voy, voy a ampliar el nodo de la parte de arriba y voy a eliminar los nodos que me hacen por aquí el cuadrito. Y sencillo, no tenemos que modificar gran, gran, gran cosa y tenemos por aquí una, una línea bastante rica, bastante sencillo de, de trabajar. Vamos a darle por aquí algunos, algunos, este, pequeños movimientos de nodo. Y vamos a girar un poco la ceja para que adquierda un poquito más, más de carácter. Listo. Si ustedes se fijan, este, la diferencia entre el izquierdo y el derecho, obviamente lo, lo, lo estoy exagerando un poco. Para que ustedes tengan la, la idea más clara, eh, de qué es lo que, lo que estamos, este, utilizando de valor de línea. Si ustedes se fijan, la parte exterior del fantasmita, le podemos llamar, la parte exterior es muy gruesa, la parte interior, este, lleva un trazo un poco más pequeño. Y obviamente podemos agregar y agregar y agregar detalles hasta que podamos, nos pueda convencer, la, nos pueda convencer el resultado final. Muy bien, háganse, háganme saber por ahí sus comentarios, por favor, están los de Facebook, están por ahí muy callados. A ver, ya tenemos por aquí, tenemos por aquí algunas peticiones para unirse al grupo. Ok, resuelto. Muy bien, háganme saber todos, todos, todos sus, sus comentarios a través de, de la página. Espero ya hayan descargado el archivo que, que subí por ahí al, al, al grupo de Facebook. Muy bien, eh, antes de pasar, antes de pasar al tema ya del coloreado, por aquí se me, se me traspapeló, este, un pequeño saludo al, al maestro Agustín y al, al maestro Manolo. Y a todos los chavos del CECITEG, que amablemente han pedido por ahí unirse al grupo. Y me pidieron cordialmente que les enviara unos saludos. Muy bien, eh, si ustedes se perdieron el, el stream pasado, eh, les presento a la, la mascota del canal. Eh, es un changuito, es una mezcla entre Maguila Gorila y Chabelo. Por favor, eh, los invito a que le pongan un nombre, los invito a que si están ustedes trabajando conmigo esta noche, siéntanse libres en el grupo de subir sus resultados. Por favor, eh, compartan, compartan, este, su trabajo con nosotros, no les dé pena. No les dé pena, por favor, recuerden que estamos aquí para aprender. Muy bien, eh, les había comentado que normalmente a mí me gusta trabajar sobre, sobre máscaras. De hecho, por ahí fue el, el, el fail anterior. Eh, me gusta trabajar sobre máscaras, no me gusta trabajar con, con la varita mágica, porque realmente siento que limita mi, mi visión. No me gusta trabajar con la, con la varita mágica. Eh, es algo que, que lo detesto. Incluso, a veces es necesario, pero trato en, en su mayoría de eliminarlo. Me gusta trabajar sobre, sobre capas. Eh, ahorita les voy a explicar un poquito más sobre, sobre las capas. Cómo me gusta trabajarlas. Eh, para mí es más cómodo, eh, es más limpio y puedes tener resultados más, más, eh, de mayor calidad. Muy bien, vamos a explicar un poquito cómo trabajan las capas. Las capas no es otra cosa como enmascarar, enmascarar, eh, Eh, enmascarar, eh, un lugar para, para que de ahí no, no salgan los colores. Disculpen, no se me ocurre otra, otra manera de, de decirlos. Muy bien, puede ser un vector o puede ser un, un mapa de bits. Eh, en este caso tengo, tengo yo este pequeño círculo. Lo convertí, lo restericeé a mapa de bits. Para explicarle un poquito más, más acerca de esto. Vamos a crear una capa en la parte de arriba. Por aquí no sé si alcanzan a ver por la definición del stream. Tengo una capa en la parte de arriba. Vamos a prender la capa. Vamos a apretar la letra Alt. Para los de Mac, eh, para los que se han perdido mis streams. Yo no trabajo en Mac, no me gusta trabajar en Mac. No es el tema de esta noche. Pero vamos siguiéndole. Van de disculpar los de Mac. Eh, no sé, Alt, qué, qué letra sea. Bueno, vamos a pulsar Mac, a mantenerlo pulsado. Si ustedes se fijan, se aparecen dos pequeños círculos con un óvalo en medio. Vamos a pulsarlo y aparece una pequeña flechita aquí. Esto, esto nos permite, eh, trabajar sobre esta misma área. Ya sea regular o ya sea irregular. Para que todos, todos nuestros, nuestras pinturas, todos nuestros trazos. Opa, vale. Todos nuestros trazos, si ustedes se fijan, yo por aquí estoy pintando la parte de afuera. No, eh, no excedan esa parte. Ok. Vamos a hacer un poquito más chiquito para hacerlo más evidente. Esto, esto nos ayuda a evitar las elecciones con la varita. Nos ayuda a evitar estar seleccionando. Me gusta a mí, eh, hacer normalmente primero las, las máscaras. Entonces, me gusta hacer las máscaras y al final darle un color. Me gusta dar las máscaras en colores muy fuertes para no dejar por ahí espacios en blanco. Y lo más importante, cada vez que queramos agregar una máscara a esta misma selección, simplemente nos basta abrir una capa, volver a apretar Alt y darle un clic. Y ya tenemos la siguiente máscara. Entonces, podemos agregar, por ejemplo, en este caso yo la oreja. Podemos agregar luces, podemos agregar primero tonos medios, luces, sombras, altas luces. Y podemos estar trabajando sobre, sobre la máscara. Es un trabajo más limpio. Si ustedes se fijan, voy a bajar un poco la, la opacidad del, del chango, la, la línea. Si ustedes se fijan, mi trazo, mi trazo magenta en este caso, está rebasando los, los bordes. Está yendo más allá de la, de la línea negra. Y eso nos evita por ahí los, los pequeños fantasmitas. Entonces, las pequeñas líneas blancas o los pequeños dedazos que se nos pueden ir por ahí en, en, en alguno de nuestros, de nuestras ilustraciones, perdón. Me ha pasado a mí muchísimo, un incontable número de veces. Así es que los invito a que ustedes encuentren su, su manera de trabajar. Yo, yo he visto maneras de trabajar muy, muy, muy complicadas que trabajan con la vara, con resultados impresionantes. Bueno, muy bien, vamos a extender por aquí nuestra, nuestra máscara. Yo voy a enmascarar todo lo que es el color de piel. Lo voy a enmascarar en una sola, en una sola capa. Para trabajar el color de piel bajo, bajo una misma, bajo una misma instancia. En este caso, todo lo que es la parte de, de la nariz y de, de los pómulos, para mí ya es, este, parte de la piel. Lo vamos a pintar en, en color piel. No sé si, si lo vayamos a, lo vayamos a trabajar en qué tipo de colores. Todavía no se me ocurre. Por favor, por favor, este, siéntete libre de, de hacerme llegar tus comentarios. Siéntete, siéntete libre de, de, de poder comentar tus, tus dudas. Entonces, eh, por ahí ya nos están llegando, espero que nos estén llegando las primeras dudas. Ok. Muy bien, este, han de disculpar, este, streamear y hacer, halt y ah, no puedo. Podrías, por favor, repetir esa indicación. Muy bien, azul progresivo. Claro que sí, de hecho, esta es la, la idea de, de, de estar compartiendo con ustedes. Muy bien, vamos a repetir la, la idea de la máscara rápida. Señal azul progresivo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a abrir un nuevo documento para que no nos, no nos confundamos un poco, no nos confundamos, perdón. Eh, en la capa de, de, de la parte de abajo tengo el fondo. Yo voy a trabajar, voy a enmascarar, más bien, voy a pintar una, esta es mi área que voy a pintar yo. En este caso, pues, estoy aquí improvisando un poquito. Ya tengo yo mi área completamente seleccionada, ya tengo yo ya mi área lista, suponiendo que, que tenemos en la parte de arriba el trazo, en la parte de abajo, eh, el color. Ya tenemos, primero vamos a hacer esta selección, vamos a pintar esto. Vamos a abrir una capa nueva, ay, abrí varias, perdón. Vamos a abrir una capa, eh, una capa nueva encima, ojo, encima de la capa que vamos a pintar. Tenemos en la, en la parte, en la capa de abajo, tenemos el trazo. En la parte de arriba, eh, vamos a abrir una nueva capa. Vamos a, a mantener pulsado la letra alt y sobre, en medio de la capa, si ustedes se fijan aquí en la, en la capa azul, van a aparecer dos círculos. Yo estoy trabajando con la versión CS4. En la versión CS6 ya aparece una flechita. Es exactamente el mismo ícono. Muy bien, este, aparecen los círculos o las flechitas, manteniendo la, la tecla alt y lo vamos a pulsar. Si ustedes se fijan, ya la capa dos, la capa nueva que abrí, aparece una flechita como un enter volteado. Y qué es lo que va a pasar, yo ya voy a poder, a poder rayar. Si ustedes se fijan, aquí estoy pintando, no está pintando afuera, pero sí está pintando adentro. No sé si, si ya haya contestado tu pregunta, señor azul progresivo. Espero que sí, si no, te invito por favor, para no entretenernos más, te invito por favor a que regreses este video. Y vuelvas a repetir los pasos uno a uno. Muy bien, estábamos trabajando por aquí con el, con el pequeño simio, que por cierto no tiene nombre. Te invito por favor, te invito por favor a que le pongas un nombre. Te invito, sugiéreme por favor, la verdad, soy malísimo para poner nombres. Entonces, me gusta, les voy a hacer unas sugerencias, más o menos para que ustedes vayan tomando un poco de ingenio. Mientras vamos rellenando esto. Me gusta el nombre de Bartolo, me gusta el nombre de Federico el Trompudo, no es cierto, ese no. Si hay alguno que se llame Federico, este por aquí viendo este stream, una disculpa grande, una disculpa grande. Muy bien. Vamos por aquí a pintar un poquito el color de piel. Por ahí ya llegaron algunos comentarios al Facebook. Por ahí me preguntaba un suscriptor, me comentaba, perdón, que en los videos cuando estaba viendo por ahí el stream ya regrabado, se oían las alertas, las alertas del Facebook y lo hacían regresar. Una disculpa, es imposible poder eliminarlo. Más bien, no es imposible, pero siempre sí necesito estar escuchándolos, estar revisando sus comentarios. Muy bien, vamos a regresar por acá. A ver. Muy bien, Itzel Samudio. Una disculpa por el internet, mi vecino no es muy rápido. Tampoco sabe que me lo estoy robando. Sin o solo alt. Itzel, este... Solo es alt, solo es la letra alt y clic. Y clic sobre la capa, perdón. Alt y clic sobre la capa. Muy bien, vamos a...